Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami y una semana más os traigo el Tarot Interactivo para tus próximas 48 horas, futuro inmediato, Tarot Interactivo hoy. Vamos allá, recuerda que en cada opción tendrás respuestas de sí o no con los arcanos mayores. Voy a dividir el mazo en tres y te voy a dar a escoger, ¿ok? Según el cristal que te guste o allá hacia donde te diga tu intuición. Para el grupo número uno tenemos la amatista, las tres son piedras en bruto, ¿vale? Para el grupo número dos tenemos el cuarzo aura. Y para el grupo número tres tenemos el citrino. Lo dicho, ya sabes que puedes pausar el vídeo si así lo necesitas. Mientras tanto yo voy allá con la opción número uno, amatista. Grupo uno, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos con tu lectura para tus próximas 48 horas. Y voy a estar haciendo como últimamente hago. Vamos a mirar la comunicación y los encuentros en el amor con la familia y con las amistades. Lo que tienes como sorpresa y lo que tienes como retos. Por otro lado, recuerda quedarte hasta el final porque estaremos viendo respuestas de sí o no con los arcanos mayores. Vamos allá. Amor, familia, amistades, sorpresas y retos. Amor, familia, amistades, sorpresas y retos. Amor, familia, amistades, sorpresas y retos. Bueno, respecto al amor y los encuentros, ese dos de espadas con el juicio y el cinco de espadas me habla de algún pequeño conflicto o de enterarte de algo que quizá a lo mejor no sea totalmente de tu agrado. Ya sea viendo algo en redes sociales, ¿vale? Este juicio también, o sea, aquí hay algo como que te puede llegar a confundir y como que no sabes a lo mejor qué tipo de decisión tomar. Porque este juicio, aparte de poder enterarte de algo, de algo que se hace público, también nos estaría hablando de personas del pasado que pueden venir otra vez. Entonces, con ese cinco de espadas puede ser que ese reencuentro o esa comunicación con alguien del pasado quizá no sea totalmente de tu agrado porque el cinco de espadas nos hablaría como de sentir en plan un poco ahora vienes y ahora vienes para qué, ¿sabes? O sea, qué es lo que quieres ahora quizá. Entonces, bueno, la comunicación está pero quizá los encuentros no tanto y a lo mejor esa comunicación es alguien de quien no te apetece mucho saber. Yo ahí te lo dejo, ¿vale? Respecto a la familia, comunicación está, encuentros también muy posiblemente, dos de oros puede ser que te encuentres en la tesitura de si ir o no ir a comer, yo que sé, a casa de tu tía, de tu primo o de que vengan, ¿sabes? Puede ser que tengas que tomar algún tipo de decisión. Con este loco nos estaría hablando de que aunque sea un ratito breve te vas a estar viendo con alguien de la familia. O sea, ya te digo que existe la comunicación y a lo mejor ya te digo con ese dos de oros que quizá tú, yo que sé, te pueden surgir varios planes y a lo mejor tienes que decidir pues con quién vas a ir. Con esta sota de bastos, perdón, yo creo que vas a ir con quien mejor te lo pases, con quien mejor conectes de esas dos opciones quizá de la familia. Pero comunicación e incluso invitación a eventos hay, ¿vale? Respecto a los amigos, cinco de oros, reina de espadas y cuatro de oros. A ver, no es un enfado como tal, esta reina de espadas a mí lo que me indica es que a lo mejor tú vas a estar marcando un poco de límite con alguna amistad, ¿vale? Con alguna amistad que a lo mejor hace tiempo que no sabes de ella o como que te mantiene un poco decepcionada o decepcionado que no se haya comunicado o que hayáis tomado distancia, ¿vale? Pienso que, a ver, la comunicación puede estar con esa reina de espadas porque no se habla de comunicación, pero yo lo que veo aquí más bien es que a lo mejor vas a estar poniendo los límites a alguien, ¿no? O manteniéndote un poco reticente o, ¿cómo se diría? No demasiado receptiva o receptivo a encontrarte con esa amistad. Ya sea, ya te digo, porque a lo mejor en el pasado con ese cinco de oros o te has sentido abandonada o abandonada por él o por ella o simplemente no... Quizá hay una excepción, no estuvo cuando lo necesitabas, ¿no? Entonces a mí me parece que tú vas a tener tus reservas sobre si quedar o no quedar con esa persona, ¿vale? Sorpresas, la justicia, cinco de copas y reina de copas. Aquí hay alguien que te puede estar ayudando respecto, sobre todo, si has estado con un estado de ánimo un poquillo bajo con ese cinco de copas, ¿no? Tienes aquí una reina de copas que te habla precisamente de una persona cariñosa, puede ser una amistad, ¿vale? De una persona comprensiva, pues que te esté, ya te digo, ayudándote incluso a encontrar el equilibrio con esa justicia. Temas para los próximos días, a ver, si te cae en fin de semana es difícil firmar contratos y todo eso, pero no importa cuando veas tú este vídeo. Te puede hablar de más adelante, ¿no? De que a lo mejor aquí alguna condición laboral o condición de contrato, de papel o lo que sea, quizá no te parece demasiado justa, pero ya te digo, una reina de copas aquí te estaría ayudando, ¿vale? Y respecto a los retos, ¿vale? Tres de oros con el as de espadas y el rey de copas, de nuevo, puede ser marcarle, fíjate además aquí que están reina de copas y rey de copas que no se están mirando, ¿no? Puede ser de nuevo como, más que marcar un alto el as de espadas es un poco el extremo, ¿no? De si hago o no hago con esta persona, con este rey de copas. Por eso que quizá tú te lo encuentres como un reto. Puede ser que el tres de oros tú te estés enterando por parte de terceras personas de cosas, de un rey de copas, ¿vale? De cosas que atañen a un hombre en tu vida y no son cosas desagradables necesariamente, sino que tú quizá cambie completamente tu manera de pensar, ¿no? Ahí está el reto en si juzgar o no juzgar o conocer más a la persona o preguntarle incluso directamente. Ese sería un poco el reto, ¿no? Que te pueda llegar a ti, no chismes, pero sí enterarte de cosas, ¿vale? Bien, por último, realiza hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no. Los arcanos mayores te van a estar respondiendo, ¿vale? Vamos allá. La uno, la dos y la... Bueno, esta se quiso caer, la tres, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número uno con el carro sería un sí. Y nos estaría hablando de movimiento, de viajes también, de triunfos, de conquistas, representa el signo de cáncer, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número dos con la luna sería un no. Nos habla de inseguridades, malentendidos, cosas que no están claras, no te creas todo lo que ves, todo lo que oyes, puede haber algo oculto aquí, mentiras y hazle mucho caso a tu intuición. Corresponde al signo de piscis. Y la respuesta a tu pregunta número tres con el ermitaño también sería un no. Más que nada porque hay que tomarse las cosas con calma, hay que hacer un poco más de introspección. Es momento, ya te digo, de ver un poco desde otra perspectiva, no como un colgado, pero sí, pues es que el ermitaño es eso, es muy introspectivo y muy espiritual, ¿vale? Te estaría hablando de que todavía hay que recorrer un largo camino y correspondería al signo de virgo. Son cosas bastante lentas el ermitaño. Bien, grupo número uno, espero que tengas unas excelentes 48 horas. Te mando un abrazo muy fuerte, regálame tu like, tu suscripción si aún no lo has hecho, déjame un buen comentario. Nos vemos pronto y que estés muy bien. Chao, chao. Grupo número dos, Quarzaura, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a estar viendo como siempre hago. La comunicación y los encuentros con familia. Perdón, con amor, familia y amistades. Vamos a ver tus sorpresas y tus retos a lo largo de estas 48 horas. Recuerda quedarte hasta el final para ver preguntas de sí o no con los arcanos mayores. Vamos allá. Amor, familia, amistades, sorpresas y retos. Amor, familia, amistades, sorpresas o retos. Amor, familia, amistades, sorpresas y retos. Bueno, bueno, puede ser un poco movidito el tema, sobre todo respecto a la familia. Mira, te cuento. En el amor tienes ese seis de bastos con caballero de espadas y el seis de espadas. Encuentros, comunicación están a full, pero a mí me parece que tú vas a querer quizá algo momentáneo, ¿vale? Ese seis de bastos te marca un triunfo, te marca una conquista. Puede ser, significar incluso echar una canita al aire, pero este seis de espadas me indica que luego quizá no vas a querer saber nada más de esa persona. No porque no te lo pases bien, sino porque a lo mejor no quieres involucrarte, ¿vale? Pero ya te digo, hay comunicación, hay encuentros y puede haber, ya te digo, el tema de un encuentro sexual, pero con ese seis de espadas a mí me parece que después te vas a querer distanciar un poco. Ok, no está mal. Esos son tus motivos, tendrás. Entonces, respecto a la familia, y aquí viene un poco el tema, obviamente esto no va a conectar con todo el mundo, ¿vale? Pero sí que puede significar el enfadarte con una madre, el incluso decepcionar a una madre, una hermana también podría ser, dependiendo de tu edad, con esta emperatriz. Estamos hablando ya de treintañeros para arriba, para arriba, ¿vale? Entonces, por eso te digo, con este rey de bastos aquí y con esta emperatriz y obviamente el tres de espadas, a ver, puede haber aquí un hombre rey de bastos que pueda intervenir para poner paz, ¿no? Pero puede ser conversación, palabras e incluso hirientes, ¿ok? Yo ahí lo dejo. Obviamente esto es algo muy, muy específico que no va a conectar con todo el mundo. Entonces, respecto a las amistades, reina de bastos, as de oros y ocho de bastos, vas a quedar, vas a salir, lo vas a pasar bien. Es posible que tengas más de una quedada durante estas próximas 48 horas. Te veo poniéndote guapa, poniéndote linda, yendo a lugares nuevos y ya te digo que pasándotelo súper bien, que el tiempo se te pase volando. Respecto a tus sorpresas, dos de bastos, nueve de oros, con el diablo, te vuelvo a decir que esto puede significar una relación sexual en la cual me hace gracia porque quieres ir a tu bola, ¿no? Con este nueve de oros, pero este dos de bastos te dice que, oye, qué opciones no te van a faltar, ¿vale? El diablo sería, respecto a las sorpresas, sobre todo mucha, mucha sexualidad, mucha pasión, ¿vale? Entonces, de todas maneras te sigo queriendo, o sea, te veo que sigues queriendo ir un poco a tu rollo, ¿vale? Y respecto a los retos, aquí puede que te encuentres en la tesitura de si hacer caso o no hacer caso a algunos chismes. Tenemos este tres de copas mal aspectado, que con este diez de espadas podría ser que te estés enterando de algo, o que alguien te esté chismorreando algo, con lo que tú digas, wow, esto no me lo esperaba. Y con la rueda de la fortuna, ahí está un poco tu reto, ¿no? De decir, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo me lo tomo? Paso página, simplemente le doy más vueltas o no se las doy. ¿Hacia dónde quieres girar tú esa rueda? ¿Vas a hacer caso de todos los chismes también? Bien, claro, una rueda de la fortuna también hay que tener cuidado si hablamos de chismes, porque es una pelota que se puede ir haciendo cada vez más grande. Por eso te digo, tú tienes la capacidad también de cortar de raíz con este chisme, ya sea que te afecta a ti o que le afecta a una amistad a alguien que a ti te importa mucho, ¿vale? Relacionado también con el tema de la familia, ¿vale? Si a lo mejor incluso decides cortar lazos con alguien de la familia teniéndose tres de espadas ahí, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Bien, por último, realiza hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no. Los arcanos mayores te van a estar respondiendo de una. Ay, que no se me caigan. Bien, vamos allá. La uno, la dos y la tres. La respuesta a tu pregunta número uno con el diablo por partida doble lo tienes aquí. Sería un sí. Como te he dicho, es una carta muy chula respecto al sexo porque es guau, saltan cohetes. Pero para otras cosas nos puede hablar de situaciones tóxicas, de necesidad de moderar algo, ¿vale? De controlar algo, de algún exceso, como te digo, que hay que moderar. Respecto al dinero es una carta muy buena también porque es ese exceso de dinero que nunca viene mal. Y ojo también con enfados, orgullos, infidelidades, también todo este tipo de situaciones. Corresponde al signo de Capricornio, ¿vale? Ojo también con situaciones tóxicas. La respuesta a tu pregunta número dos con la rueda de la fortuna que también la tienes aquí. Ojito, las coincidencias. Es una carta que no es ni un sí ni un no. Sí que nos habla de movimiento, nos puede estar hablando de viajes, incluso de la rueda del coche, ¿vale? Detalle importante a tener en cuenta si tienes que moverte este finde o estas próximas 48 horas. Nos habla de ciclos. Es la rueda de la fortuna. También es la carta, como te digo, del dinero, ¿vale? Y no corresponde a un signo en específico. La respuesta a tu pregunta número tres con la justicia. De nuevo, no es ni un sí ni un no. Es una carta buena para firmas de contratos, papeleos, cosas que se ponen en su lugar. Y de recibir lo justo y lo necesario. Ni más ni menos. Corresponde al signo de Libra. Grupo número dos. Cuarzo Aura. Espero haberte ayudado. Espero que tengas unas excelentes próximas 48 horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Regálame tu like. Déjame tu comentario. Nos vemos pronto y que estés muy, muy bien. Chao, chao. Grupo número tres. Citrino, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver tus próximas 48 horas futuro inmediato. Y lo vamos a hacer como siempre, ¿ok? Vamos a ver comunicación y encuentros con respecto al amor. Wow. Vamos a... Si tienen que salir, saldrán. Respecto al amor, respecto a la familia y a las amistades. Vamos a ver también tus sorpresas y tus retos. Algo me decía... Yo siempre dejo las cartas cuando se caen. Pero algo me decía que quizá eso no estaba bien barajado, ¿vale? Vale. Y lo que te decía. Quédate hasta el final. Veremos preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos a ver. Amor. Wow. Dos de copas. Qué bonito. Familia. Amistades. También los enamorados. Sorpresas y retos. Amor. Familia. Amistades. Sorpresas y retos. Amor. Familia. Amistades. Sorpresas y retos. Pues no tenían que salir las que se cayeron. Bien, bien, bien. Me gusta tu lectura, ¿vale? Te cuento. Respecto al amor, dos de copas, el carro y el ocho de espadas. Aquí algo se mueve. Hay comunicación y hay encuentros. Pero ya te digo, ni presiones ni te dejes presionar. Un dos de copas no deja de ser un arcano menor, ¿vale? No tiene tanta importancia como la gente cree, sino es más bien la combinación que hay alrededor del dos de copas. Entonces, con este carro sí me indica que algo está avanzando en estas próximas 48 horas, pero que, ojito, sin presionar y sin tú dejarte presionar. Porque este ocho de espadas, siempre lo digo, es un poco una actitud de encontrarte a lo mejor como un poco entre medio del fango, de no estar todavía preparado o preparada para avanzar con algo, tanto tú como la otra persona. Pero ya te digo, hay encuentros y hay comunicación, sobre todo para los que tenéis personita especial, ¿vale? Respecto a la familia, diez de bastos, ocho de oros, suma sacerdotisa, esto es muy específico, pero va a conectar sobre todo con las personas que estéis al cuidado de una madre, de una abuela o de alguien dependiente, ¿vale? Porque yo te veo trabajando, te veo quizá, sí, trabajando, cuidando a esa persona, obviamente empiezas quizá a verlo como una carga con este diez de bastos aquí, ¿vale? No te vas a rendir, estás ahí, estás pico y pala, pero yo veo el tema de, como te digo, que pueda haber aquí una mamá o una abuela o una tía dependiente, alguien que puede ser mayor. Por otro lado, para las personas que no tengan esta situación específica, puede significar el hecho de que a lo mejor este fin de semana no estás muy receptivo, dispuesto y dispuesta a comunicarte con tu familia, ¿vale? Puede haber silencio con esta suma sacerdotisa aquí, ¿vale? Y que te estés centrando más en otras cosas. Respecto a las amistades, los enamorados, el ermitaño y la estrella, tres arcanos mayores, cartas importantes que nos hablan con reencuentros con personas del pasado, con personas con las que te va a hacer ilusión verte. Os vais a ver, os vais a comunicar, te va a hacer mucha ilusión quedar con alguien que hace quizá muchísimo tiempo que no ves. Podríamos estar hablando de amistades e incluso de la adolescencia. Ojo también porque aquí puede surgir el hecho de una atracción física también de ilusionarte en el buen sentido, no necesariamente que no se vaya a cumplir, pero ilusionarte o empezar a ver con otros ojos a un amigo o amiga, ¿vale? Empezar a ver con otros ojos, ya sabes a qué me refiero. Sorpresas. La fuerza, el mago y el cuatro de bastos. Si trabajas o si estás en búsqueda de trabajo, esto podría significar éxito, ¿vale? Éxito en el trabajo o que te renueven el contrato o que simplemente vayas a estar controlando mucho mejor una situación de lo que tú te esperabas. Por otro lado, pueden haber celebraciones aquí que te inviten a una boda y que eso te alegre mucho, ¿vale? Aunque todavía quede tiempo para esa boda, que te inviten a un cumpleaños, algo así, ¿vale? Hablo de boda porque la fuerza a veces está muy relacionada con eso, ¿ok? Pero ya te digo, son cartas muy buenas de incluso tú manejar una situación y la celebración al final con este cuatro de bastos. Como sorpresa también podría representar, relacionándolo con lo del principio, una relación que se convierte, se empieza a convertir en algo cada vez más estable, ¿vale? Retos. Nueve de bastos, seis de oros, seis de copas. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a recibir? Ese es el reto que tú tienes en las próximas 48 horas. Puede aquí que haya una situación en la que tú ya tienes un poquito de desgaste, de cansancio, de hastío, que es como hartazgo, ¿no? Que también se dice. Y ver si la balanza te compensa. Porque fíjate que tienes ese seis de copas aquí, perdón, seis de oros, viendo qué das, qué recibes si te compensa. Y con el seis de copas sí que hay involucrada una situación emocional que también puede ser sentimental. Pero al mismo tiempo ya te digo, este sería un poco el reto, ¿no? Ver si te está compensando o si por otro lado te estás cansando de recibir limosna. Vamos a ver. Preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos allá. Realiza tus preguntas. La uno. La dos. Y la tres. Vamos allá. La respuesta a tu pregunta número uno con el mago, que también lo tienes aquí, es un sí. Es una carta que yo hablo mucho siempre como que se parece un poco al do yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Es el tener en cuenta y ser consciente de tus dones y talentos, capacidades, habilidades. Y nos puede estar hablando de personas nuevas. Podría abarcar cualquier tipo de signo, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número dos con el carro, que también lo tienes aquí. Viajes, movimiento, conquistas, sería un sí, obviamente. Nos puede estar hablando de un muchacho joven y de signo de cáncer, ¿vale? Avances, movimiento, conquistas, triunfos, éxitos. Y la respuesta a tu pregunta número tres con la estrella. ¡Wow! O sea, en las tres lecturas los arcanos mayores han coincidido con los que salían en la lectura, ¿vale? La estrella con la estrella. O sea, la estrella aquí, que también la tienes aquí, quería decir. Es un sí rotundo. Conectar con el universo. Muchísima ilusión. Fluir, sentirte acompañada o acompañado. Cumplir deseos, sería la estrella. Es una carta de buena suerte, fe y esperanza. Se corresponde con el signo de acuario, ¿ok? Pues esto es todo. Grupo número tres, cuarzo citrinos, por haberte ayudado. Te mando un abrazo muy fuerte. Disfrutas tus próximas 48 horas. Regálame un buen like, déjame un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho. Te mando un abrazo y que estés muy, muy bien. ¡Chao, chao!